En la central se carga una nueva bandeja para esterilizar el material a utilizar en las próximas horas. Mientras tanto en la lavandería, el turno de guardia garantiza el lavado de la ropa empleada en la jornada anterior. Son estas dos áreas claves en el funcionamiento del Hospital Docente Julio Aristegui Villamil de Cárdenas. Sin embargo, ambas, al igual que la Cocina Comedor y otros departamentos más de la institución sanitaria, dependen del correcto funcionamiento de las calderas de vapor, equipos que en el centro asistencial son cuidados con celo. Nosotros fuimos el organismo encargado de darle la reparación general a la sala de calderas. En esa reparación se sustituyeron un grupo de elementos y se le hicieron los ajustes de parámetros y puestos en marcha a la caldera para que ella fuera más eficiente todavía. Hoy, cuando el ahorro de energía es vital para el país, las calderas del Hospital Cárdenense reciben la certificación de sala de calderas eficientes, reconocimiento que avala la Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía, ONURE. Hoy estamos trabajando sobre 59 salas de calderas que se pretenden nombrar salas eficientes. Estamos alrededor de unas 14 ya que hemos comenzado a nombrar y esta es una de las primeras. Las calderas del Hospital de Cárdenas están entre las más eficientes de la provincia de Matanzas y el país. En cada hora de trabajo los equipos consumen cerca del 40% menos del combustible que requieren, algo que representa un ahorro significativo de diésel y a su vez divisas al tiempo que es de valor en cuanto a la protección del medio ambiente por la cantidad de CO2 que se dejan de emitir a la atmósfera. En Cárdenas, Matanzas, el camarógrafo José Antonio Estrada y Alexey Macintoshio León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Cárdenas, el camarógrafo José Antonio Estrada y Alexey Macintoshio León, Sistema Informativo.